Programas de institutos y escuelas de educación superior, el estándar número 7, al igual que el número 6, se habla de implementar planes de mejora, de planes de gestión de calidad. Señores, esto es una realidad. Esto va a ser obligatorio. Y no esperemos que se ponga de obligación total para que ustedes recién se pongan pilas. Ya vayan trabajando. Esta capacitación, por ejemplo, suma en su plan de gestión de calidad. Pasen una lista de asistencia, en el cual hemos hecho, están grabando, están tomando fotos. Son evidencias de que ustedes están dando este siguiente paso. Nosotros felicitamos a las autoridades de este instituto por la apertura que nos han dado, por esa confianza también que nos han aperturado. Esa misma confianza, esa misma apertura tiene que estar en su plan de gestión de calidad. Tiene que estar involucrado. Y deben formar un comité de gestión de calidad. Ese comité probablemente, escúchenme, probablemente sean con los mismos profesores de este instituto. Yo les recomiendo que se capaciten también en temas de calidad, poco a poco. Pedro, que no tengo plata, no tengo presupuesto, soy pobrecito, pobrecita, hay de mí, hay nacido acá en Otusco. Señores, en este momento existen capacitaciones virtuales gratuitas. Ustedes van a una cabina de internet o en su propio smartphone, que la gran mayoría ya tienen su smartphone aquí, y en automático ya tienen capacitaciones virtuales gratuitas de las mejores universidades del mundo. Stanford, Harvard, Católica, la Universidad San Martín, entre otras, manejan las MOOCs, los cursos virtuales, los cursos masivos, en línea, gratuitos, de tal manera que podemos acceder a este tipo de conocimiento. Pero no está de más también que ese conocimiento lo puedas tener, puedas tener tú el apoyo de un consultor. Ya te mencioné, nosotros podemos apoyarlos de manera desinteresada para que puedan ir implementando su sistema de gestión de calidad. Depende de ustedes. Para que podamos integrar estos esfuerzos de la calidad en su institución y poder lograr estos indicadores de parte del CINEACE, se conoce de una norma que es esta, que es la ISO 9001, que es una norma la más conocida, la más popular, la más aceptada a nivel mundial en los temas de calidad. Por otro lado están los estándares de acreditación y por otro lado los elementos comunes de su licenciamiento, de su licenciamiento en parte del Ministerio. Todos esos esfuerzos tienen que canalizarse a través de un modelo para integrar, de tal manera que puedan ir mejorando continuamente. Nosotros y nuestra consultora, con el doctor Angulo, tenemos esa expertise. Por ejemplo, hemos publicado en una revista indexada las propuestas de procesos de un sistema de gestión de calidad para la educación universitaria con formación integral y competencias profesionales. En el cual proponemos de que la mejora continua tiene que iniciarse con la implementación de procesos, tiene que iniciarse con la implementación de un plan de gestión de calidad, con un plan de mejora continua. Y definitivamente, como cualquier otro proyecto, no es fácil. Se necesita mucho compromiso. No solamente la alta dirección, sino también de ustedes, de los presentes. Un modelo de implementación ISO 9001, entre otros, se inicia siempre con un diagnóstico y termina en una certificación. Este es el modelo que nosotros trabajamos en nuestra consultora, Kaisen Certification, de tal manera que el diagnóstico nos permite identificar las brechas entre qué cosa está bien y qué cosa está mal, para generar un plan de actividades. De tal manera que implementemos un sistema de gestión, hagan su auditoría interna, hagan su revisión, y finalmente se presenten a una auditoría externa. Esto, este plan, siempre va a estar alineado a un proceso de mejora continua. Proceso de mejor. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que... Que hoy. Así es. Y ese pensamiento de mejora continua, implementa, no solamente en esta institución, sino también en su vida personal. Mejorar continuamente, poco a poco. No nos desesperemos, poco a poco, paso a paso, pasito a pasito. Créanme, si es posible. Pero para generar esos cambios pequeñitos, se deben generar hábitos. Ya les he dicho, una muy buena metodología en una institución son las 5 S.